Un saludo a todos los seguidores de este canal, soy Fernando Vila y esto es Avila Sport. Vamos a hablar hoy de la votación del Salón de la Fama. Ayer tuve un programa con lo que yo pensaba que eran los que debían ser elegidos. Y ahora pues vamos a hablar ya con lo que sucedió. Y desde ya quisiera que ustedes me dijeran qué piensan. He hablado con muchos de ustedes en privado y sé que todo esto tiene mucha controversia, que es difícil de entender o explicar qué medida o qué parámetro están tomando los elegidos para votar en el Salón de la Fama para dar esos votos que estamos mirando aquí. Ariadne Beltrán, dominicano, 95.1%, 366. Ahí no tengo problema. Todd Hilton, era el segundo que yo pensé que iba a entrar. 307 votos, 79.7%, tampoco. Viene Joe Mauer, el receptor, le dieron 293 votos, 76.1%. Y aquí quiero detenerme porque lo mismo que dije ayer. Tres títulos de bateo, bateo 360 por vida. Como receptor, uno de los mejores contagires que puede haber en la historia. No sé si overall lo podemos poner entre los 10 mejores queches de la historia. En guante y en bateo, no estoy muy seguro. Pero como Contagir en su generación fue excelente. Pero a la misma vez, 2.123 hits. Fue MVP una temporada, fue tres veces guante de oro. Pero tampoco tenía poder. Solamente lo que trajo en 15 años Joe Mauer fue Contagir y tres guantes de oro. Por los guantes de oro no pudo entrar. Poder, 143 honrones, eso no es nada. No hay ni a mil empujadas. Yo no sé realmente. Yo no le hubiera dado voto a Joe Mauer. Bueno, y menos en primera ronda. O sea, en primera ronda ahora acaban de meter. Billy Wagner, el relevista, 284 votos. 73.8. Se quedó, ¿qué? A cinco votos entrar. Fue un gran relevista. Pero ahí entonces tengo una duda. Porque el venezolano Francisco Rodríguez, que estaba en su segundo año, obtuvo solamente 30 votos. 7.8%. Billy Wagner, que está en el noveno, recibió 284 votos. Cuando ven las carreras de los dos, están muy similares. Y usted dice, ok, porque al principio votan menos. Pero es que Francisco vino para abajo. Es cinco el mínimo. Tuvo 7.8%. Posiblemente le estén cobrando los problemas que algún que otro problema que tuvo en el terreno con algún que otro pelotero, entrenador de los Mex en su momento. El problema que tuvo con el suegro. Pero entonces, ok, vamos a cobrarle eso a Francisco Rodríguez. Pero entonces Gary Sheffield ha tenido muchos más problemas que Francisco Rodríguez. En los años 80, problemas con su tío White Wooden de resto. Problemas de DUI, situaciones con los esteroides. Está en el reporte Mitchell. Entonces, Gary Sheffield en su última oportunidad recibe 246 votos. 63.9%. ¿Cuál es la lógica? De darle a Billy Wagner 284, a Francisco Rodríguez 30. Cuando tienen carreras similares. ¿Y cuál es la lógica? Si lo vamos a mirar por los problemas extra cancha, como le van a dar a Sheffield 246 votos. Encima, Sheffield, de nuevo, tiene problemas de esteroides. Entiendo a Gary Rodríguez 134 votos, muy marcado en esteroides. Manny, 125 votos, muy marcado en esteroides. Pero entonces Andy Petit, que tuvo tremenda carrera, que fue ganador, solamente 52. Marcado por esteroides igual. Entonces, al hombre marcado por esteroides como Sheffield, 246. Apetit, marcado por los esteroides, 52. Eso no, yo no pude entender realmente. No le encuentro lógica a esto. Carlos Beltrán, 220 votos, 57.1. Una carrera súper buena. Andrew Young, para mí, tiene que estar en el Salón de la Fama. Va caminando para ahí. 237 votos, 61%. Chase Ohtley, 111 votos, 28.8%. Y después viene Omar Vizquel. ¿Cómo van a votar? 68 votos por Omar Vizquel con un 17% y a Ohtley, 111 votos. Que están cobrando a Vizquel también el problema que tuvo con las muchachas en AA, que lo acusó, que llegó, que no llegó. Porque es imposible que alguien piense que Chase Ohtley fue mejor pelotero overall que Vizquel. O sea, Vizquel, entiendo que estuvo 24 años, por eso llegó a 2.800, pero tenía 2.500 antes de los 4 o 5 últimos años, eso, que ya estaba para abajo. Antes de ese momento de Cliver, ya Vizquel estaba en 2.500. Y ya Vizquel tenía 10 o 11 guantes de oro. O sea, la carrera de Vizquel no se puede medir como la están viviendo esta gente que votan. Después Torrey Hunter, que lo hablé ayer, 9 guantes de oro, 300 y pico morrones, 28 votos. Pero, ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo le vas a dar? A un Bobby Abreu, 57 votos, 14.8% y a un Torrey Hunter, 28. Yo no entiendo, Bobby Abreu ganó menos guantes de oro que este hombre. Bobby Abreu sí robó, creo que 400 va a ser robada, era robador. Pero en aderaje, en bateo, es imposible. Después, José Bautista, 6 votos, ya se fue de la lista. Más de 300 horrones. Más Holliday, que lo mencioné ayer aquí. Más de 300 horrones, 4 votos. Ya se fue de la lista. Entonces, ¿por qué le das a Bobby Abreu, 57 votos y a más Holliday, 4? A Adrián González, fue guante de oro también. Más de 300 horrones, 3 votos. O sea, a Adrián, Holliday y Bautista. Si usted compara esas carreras con Bobby Abreu, yo creo que a Abreu lo que trajo diferente fue la base robada. Pero en guantes, Holliday no ganó guantes. Pero a Adrián González sí ganó guantes de oro. Entonces, no entiendo. De nuevo, de estos premios, ya me encantaría que ustedes me opinaran. Los premios en general, y lo hablé aquí varias veces con los de Adoles del Sia, el cubano número 14 en MVP. Ahora mismo MLB tiene los Prime 9, eso que se han inventado. No pusieron a Lomar en segunda. No pusieron a Rob Caron en segunda. No pusieron a Ossie Smith en el shortstop. Pero pusieron a Adoles del Sia, los anteriores en historia. En los que están jugando ahora, a Ossie es el número 9, como Rayfield. Entonces, me saco de esto que es periodista, pero a la misma vez entonces, en otras ocasiones, cuando Ron Santos entró al Salón de la Fama, pero en el comité de veteranos, yo dije en un programa radio que era ilógico, pero Ron Santos dio más de 300 horrones. Y ahora están metiendo Joe Malware que dio 134, 143 horrones. Porque es Averaje. Pero entonces, si vamos a mirar eso, ¿qué hacemos con Don Mattingly? ¿Qué hacemos con Kike Nandé? ¿Qué hacemos con Stieger Bay? Peloteros en los 70, 80, estelares, con Averaje, con X poder, con más números, con Joe Malware. Ah, ¿que estás midiendo a Joe Malware como catcher? Es posible, pero nunca puede ser primera ronda. Por tres temporadas de Liga de Bateo. O sea, el punto mío es, y también lo he dicho en otros programas, yo no voy a partir de ahora a analizar a un pelotero, por los premios, por las X votaciones. No creo realmente, como hay muchos también que he visto por ahí periodistas que no creen realmente en esto. No es posible que un Gary Sheffield tenga 246 votos con la mancha de esteroides. No es posible que tome más en cuenta la carrera de Gary Sheffield con esteroides que la de Andrew Young, que está limpio. Eso no le veo lógica a ninguna. No veo cómo Carlos Beltrán está tan por encima de un Torrey Hunter overall. Carlos Beltrán, lo dije ayer, tiene la mancha de la seña robada de Houston en el año 16. Ahí está. Parece que eso no se va a tomar en cuenta. Entonces, de nuevo, el Salón... El Salón ha tenido en otras ocasiones, ya hablan de Ron Santos, Bill Maseroski, yo creo que nunca tenía que estar ahí. Lo pusieron en el comité de veteranos. Creo que hombres como Luis Tian tienen que estar ahí. Creo que Don Mattingle tiene que estar ahí. Pero está ilógico. Lo veo mucho más ilógico ahora que lo que podía estar a lo mejor hace 15, 20 años. No solamente esto. Mencioné los premios. Mencioné el MLB, Prime Master que se han inventado ahora. Ahora, años atrás tenían a Lomar. Tenían a Roccaru. Tenías a Ozzie Smith. Y ahora una votación nueva no lo tienen. Entonces como que no lo entiendo. Jimmy Rowling agarró 57 votos. Fue un buen pelotero. Pero yo personalmente, si me pones a más Holliday a Jimmy Rowling, yo considero a Jimmy Rowling alto. Pero no veo la diferencia entre que Holliday tenga 4 votos y el otro tenga 57. No, realmente no la veo. Que el otro era Chor Hector, también fue segunda base. Buenísimos peloteros. Llevaron a Filadelfia el campeonato aquí en el año 8. Contra Tampa. Después fueron a la Serie Mundial en el 9. Excelente infiel. Nada malo con eso. Pero al nivel de Salón de la Fama, que es el punto que quiero compartir con ustedes, no veo cuál es el parámetro que están viendo. O sea, no entiendo cómo a un Billy Warner le dan 284 votos y a un Francisco Rodríguez 30. Ah, que Francisco está empezando. Pero es que cuando Warner empezó tenía más votos que Rodríguez. Cogió 7.8. Se podía ir con más de 400 salvados. Se podía ir siendo el recordista en Juegos Salvados. Fue tres veces líder de la liga en Juegos Salvados. Y tiene 7.8% en el Salón de la Fama. De nuevo, gracias por mirar el canal. Espero sus comentarios. Déjenme saber qué creen. Déjenme saber si ustedes creen en este tipo de votación. Yo realmente, con los años que llevo viendo béisbol, pues he perdido un poco la... Esto para mí ha perdido creibilidad ninguna. Ha perdido seriedad, diría yo. Y repito, no entiendo cuál es el parámetro, cuál es la... Luce como que están votando porque les gusta el pelotero. O porque lo vieron más que otros. O porque sencillamente les cae bien. O les habrá dado las entrevistas cuando otros no se las dan. Porque no entiendo. Esta lista me confunde. Y de nuevo, déjenme saber qué opinan. Den like, comenten, suscríbanse al canal que siempre es importante. Y tengan todos, pues, un muy buen día.